Amigo del pueblo, Francisco Sorrano, y seguro inquieto de Cristo el maestro, fraile franciscano, pobre alegre el viste, hermano del agua, del viento y del sol. Ala y siembra, riega y canta, el Señor está contigo y bendice tu labranza. Amigo del pueblo, Francisco Sorrano, y seguro inquieto de Cristo el maestro, fraile franciscano, pobre alegre el viste, hermano del agua, del viento y del sol. Ala y siembra, riega y canta, el Señor está contigo y bendice tu labranza. El Señor está contigo y bendice tu labranza. Francisco Sorrano, hermano del agua, sigue con nosotros, pues necesitamos tu ardor misionero, que el cantor del agua, el cantor del agua, tu gracia profunda, creer como tú. Ala y siembra, riega y canta, que el Señor está contigo y bendice tu labranza, que el Señor está contigo y bendice tu labranza. Amigo del pueblo, Francisco Sorrano, y sigo lo inquieto de Cristo el maestro, fraile franciscano, pobre alegre el viste, hermano del agua, del viento y del sol.